Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri, y anteriormente te he subido un gran vídeo de Infofresca, que deberías hacer, así que pásate por él, y estamos aquí con Churnamen, estamos en la torre de la torre, aquí en todo el medio, que es torre, pero es básicamente aquí, el viajero, al patio del patio, al hangar, y al hangar, aquí está Churnamen, yuhu, ¿qué nos trae? Ojo, ojo, no está nada mal, tenemos en grama sesional, año 1, 2 o 3, si tienes esto repetido, pues armadura repetida puede ser mejor o peor, depende de las estadísticas, tenemos régimen suros, la mitad final de cada cargador causa daño adicional, y tendrá una probabilidad de recuperar salud en cada baja, tienes aceleración, y receptor de doble velocidad, esto, bueno, también tiene catalizador, que lo puedes conseguir, era ganando en el crisol, pero no sé si ya lo cambiaron, y puede ser completando partidas y ya está, pero no me acuerdo, pero bueno, esto lo vas a usar más en el crisol, es un arma más bien para crisol, también PVE lo puedes usar, pero no se usa mucho, siempre se usó en este ni uno, estuvo roto para uno de los primeros estadounidenses de hierro, todo el mundo iba con régimen suros, porque estaba rotísimo, y esto ya se usa más en el crisol, pero bueno. Luego tenemos, agarres sellados de ajancara, de locos para el solar 3.0 de los cazadores, para ahí, ya sabes, causar daño cuerpo a cuerpo, recarga tu arma equipada, aunque bueno, te vale para cualquier subclase, obviamente. Otrarga una mejora importante a la estadística de eficacia en el aire, y eso, bueno, eso da igual ya, ¿no? Pero, lo único malo, bueno, puede valer, pasa que es un exótico, 61, pues bajo, ¿no? Te vale para cualquier subclase, me he equivocado con el que tiras granadas, este es el de recargar ahí todas tus armas, de locos, la verdad, puedes maximizar ahí tu daño por segundo. Te vale para cualquier subclase. Barrera de retroalimentación, DCA0 para Titanish, ojo, esto para crisol lo puedes usar, los golpes cuerpo a cuerpo acumulan energía, sufrir un ataque cuerpo a cuerpo reduce el daño recibido y libera esta energía de una forma devastadora. Explosión, pum, pum, pum. 19 de movilidad, demasiada movilidad con esto, no, Brahma, ya vas a tener dos niveles de movilidad, solo con este guantelete, eso es demasiado para un tirán, ya. Resistencia, bien, disciplina, bien, fuerza, bien, pero total, bajo. Juego base, juego base, juego base, y juego base, todo del juego base, ve lo de apoteosis, no sé saber usar, pero regenera de inmediato salud, cuerpo a cuerpo, y granada, y energía de grieta también al activar tu super. Y los aliados cercanos también recargan sus habilidades de clase más rápida, para cazadores, evasión, para Titanish, ahí, su barricada, o el del arco 3.0 para moverte ahí rápido. Y malardo, igualmente malardo, pero no se usa, así que, este está bien, y régimen suros, ¿no? Vayamos con promesa de atroz, lo puede farmear de los retos de Chur, y este, bueno, podría ser mejor, pero no está mal, pero yo pasaría de esto, la verdad. Salta mapas, también lo puede farmear de los retos de Chur, actualmente en la tercera semana. Fenético, viento mortal, munición de gran calibre, ojo, no está nada mal, para Krizol, te da alcance, a mí me gustaría más esta habilidad, pero bueno, no está nada mal para Krizol. Sumador de muertes, ojo, no es su gas roll, pero está bien, pero no lo gastes, igualmente. El gas roll es mucho mejor, obviamente, así que, tampoco tiene muchas per buenas, así que eso no, ni fun y fa. Séptimo, serafín, arma volpal, funda con carga automática, no está mal, pero esta es más bien para Krizol, no para PVE. Ojo, fractetista, esta semana, semana 4 de Chur, de los retos de Chur, también la puede farmear. Fractetista, tiene mejora de deslizante, cañón de trinchera, no, esto lo vas a querer para el Krizol. Code duelo, también, lo puede farmear de los retos de Chur, y bomba de racimo, prevasión del terreno, no, joder, no trae nada. Y órbita congelada, libéluda y promo de oro, pues no, realmente, si acaso, saltamapas y ya estaría, para de contar, ¿no? Promesa atroz, tampoco puedes conseguir mejor, saltamapas igualmente, sería lo que más destaque de todas estas armas, por las perk, me refiero. Sumador de muertes, muy bueno, pero esa perk, ese combo de perk que trae, pues no. Alcón de luna, mira instantánea, ya sabes que lo puede fabricar a tu gusto, alcance buen ardo, pero esta lo da mal ardo, así que no. Historia de hombre muerto con fuera de ley, mal ardo, así que no. Y tenemos aquí, empujadura séptimo, serafín, si te gustan los diseños, pues ya sabes, los pillas. Guantelete, están bien, ni fu ni fa. La pechera, están bien, están bastante bien. Quizás, si le hubiese puesto aquí, los siete de intelecto, la resistencia, hubiese estado mucho mejor, la verdad, pero bueno. La capita. ¿Ven a la patagosis no lo trajo hace poco? Creo que sí, que lo trajo hace poco. Y régimen suros, creo que era mí, ¿no? Lo trajo hace poco, no me acuerdo, pero bueno. Quería recordar que sí, pero casquelet, o sea, casco, para afuera, no lo pilles. Y los pies, ojo, recuperación, disciplina, faltaría aquí movilidad, así que te pones aquí movilidad a tope. Ahí está, aquí, pum. Lo que pasa es que te quedas ahí con obra maestra en 14, ¿no? Pero bueno. Están bastante bien, te pueden valer. Lo que más destaca aquí sería el guantelete, realmente. Pero bueno. ¿Se puede fabricar con el luna? Sí, pero eso ya con eclipse, actualmente no. Hacemos con las pruebas de Osiris. Primero vamos a ver el armita de esta semana destacado. Que tenemos aquí el armita, la pistolilla. Es muy buena, ¿eh? Sobre todo para Crisol, pero también para PvE. Muy buena, la verdad. Así que a jugar pruebas de Osiris ahí a tope. Listo. Y el mapa de las pruebas de Osiris, para esta semana, si no está en rotación, sería un mapa bastante grande. No, aquí no. Un mapa muy grande, que volvió hace poco con la reina bruja, si no me equivoco. Que volvió. Es eternidad si no está en rotación, ¿eh? Cuidado. Lo único bueno, no hay la zona de captura. Así que va a ser mucho más fácil. Osiris en solitario. No está el nodo, pero en teoría si buscas en solitario, te va a buscar gente en solitario. Pero es un mapa que te vale para todo tipo de armas, realmente. Sobre todo sniper, muy bueno. Si haces un buen piqueo, pum. Te llevas uno por adelante, ya está. Ya tienes la ronda prácticamente ganada. Lo tienes que hacer muy mal para no ganarla, ¿no? Pero bueno. Sobre todo si tienes, ¿cómo es? El sniper esta de la temporada, esta primera de reina bruja. Que ya te subí vídeo donde derrotas al guardián de Hedgehog y crea un cristal de Stathis. Ahí ya no lo pueden revivir, a menos que rompan el cristal de Stathis. De locos. Y estar al lado los ralentizas. Así que de locos. Tenemos Perthes de con Banshee 44. Ya sabes, ha cambiado. Carga explosiva, impacto rápido. No está nada mal. No tenemos Lunulata. Calentamiento victorioso. Disparar para saquear, no. El Atra Robustus lo trajo el martes bueno. Y ahora es malardo. Así que no. Gaju RR3, no. Lo tenemos Typhoon LG5. Cargador gélido está bien, pero amplificador no. Y el tambor con las granadas, pues tampoco. Y Taipan, pues ya sabes que lo puedes crear a tu gusto. Así que no. Con Adawan no tenemos nada. Así que le saludamos desde la distancia. Aquí. Soy andalú, me echo a dormir. ¡Ah! Vamos con los hechiceros y hechiceras. Que me quedo sin voz. Que sigo malito. Vamos a ver. Hechiceros. ¡Uh! Este guante de heré no está mal. Lo único, recuperación. Un hechicero necesita recuperación. Está bien, pero podría ser mejor. La pechera. Demasiada movilidad que eres. Un cazador. La pechera, no obstante, está chulo. Bueno, está chula. Me gusta, ¿eh? Sí que es cierto que no me suelen gustar los diseños de así de pecho de túnicas de hechiceros que tengan esto tapado. Pero esta en sí está chula. Me gusta. Está chulilla. La banda de hechicero. No hace falta quitarle ahí las estadísticas. Para verlo bien. El casco. Ahí te dice el casco. El casco está bien. Te puede valer. Sí. Y los pies. Los pies no tanto como el casco. Pero lo único que merece la pena sería el casco y quizás el guantelete. Lo demás no. Incluso tampoco. Pero el casco podría valer más. La verdad. Falta recuperación al casco. Pero bueno. Terminamos con los titanes. Titanes. Chur. Claro. Por eso. Seguramente por eso. Guantelete. Malardos. Por ahí tienes el diseño. El diseño de la pechera no. El diseño de guantelete. La pechera mía que llevo aquí no se puede conseguir. Por ahora no. Es de la temporada de lo imprecedero. La primera de Shadowkeep. Y tenemos esta pechera que está bastante bien para un titán. Resistencia disciplina. Sí. Demasiada movilidad igualmente. Pero te puede valer bastante. Está buenardo. Distintivo de titanes. No hace falta quitar esto porque es pequeñito. Está chiquito. Está cortito. El casco. Ahí. Sin más. Está bien. Pero sin más. Y los pinreles. Los pinreles también. Es parecido. Lo único. Es parecido a la pechera. ¿No? Tiene 12, 20, 22. 12, 20, 22. Sí. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. LOL. La pechera y los pies. Tienen exactamente las mismas estadísticas. Esto es muy raro. ¿No? Súper raro. La pechera God. Los pies también. Lo que pasa es que te vas a pasar ahí seguramente de disciplina o resistencia con otra armadura. Pero son bastante buenardas. Yo las pillaría para que tenga mejores. Es porque farmeo ahí fosos de la energía. Pero tienen exactamente las mismas estadísticas. Es súper raro eso. Shurr no tiene favoritos. No. Pero a veces. Algunas semanas se porta bien con otros. Que con otras. Así que. Déjate un like. Comparte los criterios. Pásate por el vídeo anterior. Te digo ahí. Lo que tienes que hacer para la semana que viene. Que la semana que viene. Se ve raro el casco por una luz por aquí. Porque la semana que viene. Podrás conseguir ahí farmear fácil y sencillo. Y conseguir todas las armas de bol de rojo de todas las temporadas anteriores. Déjate un like que comparte los suscriptores más. Nos vemos por la desayunas y por Twitch. Muchas gracias. Ojo como ha caído. Al titán.